Esa es la frecuencia, somos, 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 sonido machos Esa es la frecuencia, somos, somos, sonido machos Esa es la frecuencia, somos, somos, sonido machos Esa es la frecuencia, somos, sonido machos Ya me estoy volviendo loco, me de aquí me ven allá Empujando y empujando, pues será la realidad Ya me estoy volviendo loco, me de aquí me ven allá Empujando y empujando, pues será la realidad Se quedó sin gasolina ¿Quién está empujando y empujando? Se quedó sin gasolina Se quedó sin gasolina Se quedó sin gasolina Sin dinero que yo quiero Para Robert Mendoza Y toda la vida Ahí les vamos, Rally Chaco Esta noche saludando a la familia Varona Por supuesto saludando a la familia Carranza esta noche Báilele, báilele Mi carca ya se paró Se paró, se paró Mi carca ya se paró Se paró, se paró Mi carca ya se paró Se paró, se paró Mi carca ya se paró Se paró, se paró Hoy le muevo la palanca, luego el acelerador Puede ser la batería, pues será el generador Calibre la puntería, el motor carburador Revise bien la bobina, también el distribuidor Y que fue Es que le estaba en cargo, chico La carca ya se paró ¿Qué tal? La carca ya se paró Se paró, se paró Hoy le muevo la palanca, luego el acelerador Puede ser la batería, pues será el generador Calibre la puntería, desmonta el carburador Revise bien la bobina, también el distribuidor Bailen bonito, bailen bonito Ya me estoy volviendo loco Me de aquí me de allá Empujando y empujando ¿Cuál será la realidad? Ya me estoy volviendo loco Me de aquí me de allá Empujando y empujando ¿Cuál será la realidad? Se quedo sin gasolina Se quedo sin gasolina Se quedo sin gasolina Se quedo sin gasolina Me lo quiero yo Para Robert Mendoza Esta noche saludando A la familia Estrada Álvarez De parte de Getla Por supuesto para Jareti Para Pablo Álvarez y familia Bailen bonito, bailen bonito Esta noche está el Maxi Saludo Para María Ignacia Jiménez y familia Que está bailando y disfrutando esta noche Mi carca ya se paró Mi carca ya se paró Hoy le muevo a la palanca Ruego al acelerador Puede ser la batería Patear al generador Calibre la batería Esta noche está el Saludo para María de Paz Sierra Rica de la Unión Americana Un saludo muy beneficioso para todos ellos De parte de EGNA Bailen bonito, bailen bonito Yo me estoy volviendo loco Mediante y me ven allá Empujando y empujando La realidad se quedó sin gasolina Se va el tema Se quedó sin gasolina Se quedó sin gasolina Se va, se va Se va la carcachita Se va la carcachita Se fue Chabido Máximo El pequeño colosso De calle de Chaco Es nuestra frecuencia Somos Somos Sonido Máximo